Te me escapaste y yo quiero indefenso Me desarro a pensar que es mi culpa que seas un recuerdo Solo un recuerdo pero tan intenso No saber si te volver a ver para mi es un misterio Nunca te pude hablar, nunca te pude hablar y ya no es porque al final No quiero contar todos los besos que nunca llegaron a tu boca Siguen esperando tu regreso para volverte loca No quiero contar cuantas canciones No baile contigo por cobarde Como debe ser cuantas millones No sé cuánto me tardé No quiero contar todas las cosas que al final de cuentas Sé que nunca hicimos No quiero contarlas porque sé muy bien que si las cuento tal vez no termino Si yo tan solo viera todo el tiempo No tendría que escuchar más rumores de donde te escondes Tú no estarías volando con el viento Ni yo sola en un taxi jugando a inventarme tu nombre Nunca te pude hablar, nunca te pude hablar y ya Duele porque al final no quiero contar todos los besos Que nunca llegaron a tu boca Siguen esperando tu regreso para volverte loca No quiero contar cuántas canciones No bailé contigo por cobarde Cómo debe ser tantos millones, no sé cuánto me tarde No quiero contar todas las cosas que al final de cuentas sé que nunca hicimos No quiero contarlas porque sé muy bien que si las cuento tal vez no termino No quiero contar todas las cosas que no te pude hablar No terminó